Mi vida ha cambiado, ahora para siempre, ya no soy malvado, incrédulo e infiel. Jesús me ha salvado, hoy me siento libre, y canto alabanza a nuestro Señor. Gracias al Evangelio me siento dichoso, y voy caminando junto con mi Dios. Canto aleluya al Señor Jesucristo, fervoroso en poco, glorias al Señor. El mundo perdido no ha comprendido, que el Santo Evangelio es la salvación. Dejemos este mundo en po de otra vida, buscando la dicha en el reino de Dios. Dejemos este mundo en po de otra vida, buscando la dicha en el reino de Dios. Amigo que escucha, el dulce llamado, ven al Evangelio. Con fe y con amor, la cita es con Cristo, Jesús Nazareno, crucificado, murió por amor. Gracias al Evangelio me siento dichoso, y voy caminando junto con mi Dios. Dando aleluya al Señor Jesucristo, fervoroso en poco, glorias al Señor. El mundo perdido no ha comprendido, que el Santo Evangelio es la salvación. Dejemos este mundo en po de otra vida, buscando la dicha en el reino de Dios. Dejemos este mundo en po de otra vida, buscando la dicha en el reino de Dios. Dejemos este mundo en po de otra vida, buscando la dicha en el reino de Dios.